En este video tutorial vamos a ver cómo agendar un contacto desde WhatsApp. Vamos a ver una forma que van a encontrar seguro, hay varias formas, vamos a ver una de ellas. En donde primero voy a ubicar el contacto, fíjense que acá me doy cuenta que este contacto no está, digamos, agendado, porque estoy viendo el número. Entonces, lo que hago es, esa es una forma de darse cuenta, ¿no? Entonces, lo selecciono, fíjense que en este chat yo le he preguntado, hola, buen día, tengo este número, ¿quién sos? La persona me contesta, soy Emanuel, el profesor de computación, agendame. Bien, entonces vamos a hacer eso, fíjense que en la parte superior está, digamos, lo que sería la foto de perfil y el número, vamos a presionar ahí, y, perdón, vamos a presionar ahí donde está el número. Fíjense que es aquí, chicos, donde tienen que presionar es en esta parte de acá donde está el número. Bien, cuando hacen clic ahí, cuando seleccionan ahí, una de las opciones, fíjense que tenemos muchas opciones, ¿ven? Y tenemos, digamos, lo que es la parte de la selección, lo que está bueno es que puedo ver la foto de perfil, pero en la parte superior, fíjense que aparecen los tres puntos, ahí, ¿ven? Así que vamos a seleccionarlos y vamos a elegir la opción, obviamente, de añadir a contactos, ¿ven? Añadimos este número a contactos. Acá, simplemente, lo que tenemos que hacer es, ahora pasamos a la aplicación de contactos, ¿ven? Pasamos a la aplicación de contactos, así que vamos a crear un contacto. Y lo que es importantísimo, importantísimo, es que el correo que ustedes tengan seteado en su celular, lo tengan también para que se agenden los contactos. Esto creo que es lo fundamental. Es más, lo voy a poner ahora de otro color para que ustedes lo vean, pero esta parte que tenemos acá, ¿ven? Que aparece el correo, hay que darle suma importancia. Bien, luego lo que vamos a tener que hacer acá es, escribe el nombre de la persona. Acá le pueden poner, por ejemplo, algo que ustedes entiendan, si tienen varias personas que son Emanuel, bueno, a esta le ponen Ema, profe de compu, ¿está? O sea, cada uno le pone el nombre que quiera, pero traten de identificar bien a sus contactos, ¿está? Entonces, yo aquí, en este caso, le voy a poner Ema. Ema, profe de computación, ¿ven? No voy a tener otro contacto, seguro, seguro que no tenga este nombre, ¿ven? Así que, una vez de escribir el nombre, me voy a ir aquí a guardar, y fíjense que ahora, este contacto se guarda, bueno, me va a aparecer aquí la parte de lo que es WhatsApp, y si me voy ahora, voy a cerrar todo, fíjense que me voy a ir aquí abajo, esperen, aquí, donde están, este, unos puntitos para cerrar todo, voy a entrar de vuelta a lo que es el WhatsApp Business, ¿ven? Aquí, y fíjense que ahora, ese contacto, ahora, como se puede observar, está con el nombre que yo le seté recién, que le configuré recién, desde contactos. Bien, espero que les haya sido útil, y hasta el próximo videotutorial.